¡Una entonces! Se me olvidaron ya, pero yo siento que me hizo bien. Hoy nos hablé con Raúl Ruiz, vi una entrevista. Y... Un disparo. Aunque frente a mí los mares no se abren ni pocos panes, y pocos peces no se convierten en comida para mi pueblo, en alivio para subir un abrigo a los hijos. Aunque no creo en el cielo, dioses diablos ni en el infierno, menos en ser bueno para salvarme. Creo en la magia de lo que hago, la guitarra sana y milagros, milagros hay en el golpe del cajón. Sabes, lo que puede hacer el ave, que se le va de dos manos, que caminan por el piano. Entiendes, la razón por que se prende, una fogata en el pecho, si tambores al acecho. Reconoces, lo que nace con el roce, de ese arco con las cuerdas, que se que el alma se encienda. Te tomas peso, pero al fin creer en eso, la fulgur está en la guitarra, que te cubre y que te agarra. Lo increíble ocurre, lo imposible pasa, la música suena, la muerte se atrasa. Lo increíble, lo imposible pasa, la música suena, la muerte se atrasa. Sabes, lo que puede hacer el ave, que se le va de dos manos, que caminan por el piano. Entiendes, la razón por que se prende, una fogata en el pecho, si tambores al acecho. Reconoces, lo que nace con el roce, ese arco con las cuerdas, que hace que el alma se encienda. Le tomas peso, quiero al fin creer en eso, al fulgur de la guitarra, que te cubre y que te agarra. ¡Sabes! ¡Buena compáñese a ti! ¡Uh! ¡Papáñese! ¡Tú! ¡Ah! ¡Sabes! ¡Papáñese! Páñese! ¡No! 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 ¡No!